Banquetas amplias sobre vialidades principales son aprovechadas en la ciudad por los automovilistas para estacionar sus vehículos sin importar la obstrucción del paso a los peatones. La avenida Norte, Calzada María Novalleza, Calzada de los Héroes y Avenida Sur son de las más reportadas por ciudadanos porque los automovilistas colapsan sus vehículos sobre las banquetas. Varios de los conductores que continúan realizando este tipo de prácticas regularmente son clientes de algún local de comida o tienda de electrodomésticos. Y es que ya es muy común y se ha vuelto un tanto normal para los dolorenses ver la mala costumbre que han adoptado los automovilistas de estacionarse encima de las banquetas. Un claro ejemplo es a las afueras de la tienda Electra donde es común ver carros obstruyendo el paso para los peatones. Esto molesta a los transeúntes pues los obliga a bajar hacia el arroyo vehicular poniéndose en riesgo de ser atropellados. Los propietarios se excusan en que no afectan a nadie y ellos deciden cómo estacionarse. Y las patrullas de tránsito solo hacen recorrido por la avenida sin hacer algo al respecto. Estacionados vertical así como horizontal, coches como camionetas se acomodan sobre las aceras sin consideración alguna por los peatones. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Joel Hernández informó Regina Luna.